Será interesante ver si mis deducciones son exactas. Holmes y Watson, dos personajes de indudable fuerza iconoclasta que han estado presentes en el cine de ayer y de hoy. No quisiera parecerle indiscreto, pero ¿ha habido mujeres en su vida? La respuesta es sí. Me parece usted indiscreto. En concreto, en los últimos tiempos hemos visto numerosas adaptaciones libres del clásico de Sir Arthur Conan Doyle, entre películas, telfilmes y series. Algunas quizás excesivamente novedosas, pero en términos generales, todas ellas satisfactorias como productos de entretenimiento de calidad. Matada en el diafragma. Es un maestro del disfraz. ¿Qué le ha hecho a Sherlock? Pero, Watson, te he vuelto a engañar. ¡Oh, asombroso! Esta semana le toca el turno a la pareja cómica americana formada por William Ferrell y John C. Reilly. Holmes y Watson busca y rebusca en el imaginario de Sherlock Holmes a la caza de planteamientos chistosos. Para canalizarlos, los afamados personajes tienen como misión desactivar un peregrino intento de atentado a la reina de Inglaterra. ¡Un asesinato en Buckingham Palace! Los gags se centran en el inocente machismo de la pareja, la brutalidad de un Watson desatado o la volatría de Sherlock. Vamos, Watson, hay que detener a un asesino. ¡Eres un lince, Sherlock! Watson quiere estar de igual a igual con Holmes, pero claro, es que Holmes es un súper cerebro. Watson desearía que Holmes le amara tanto como él ama a Holmes. La combinación de una hora tardía y tu borrachera permite una comunicación de excepcional, sinceridad. Eso es verdad. Lo llamaré ebriograma. Y nadie se arrepentirá jamás de enviar uno nunca. Pregúntale qué lleva puesto. Y Holmes es que es una figura singular, pero descubrirá su error gracias a una canción. Hay un número musical. Doctora Grace Hart. ¿Una mujer médico? ¡Imposible! Por suerte contamos con un médico de verdad. ¿Desea un poco de heroína? El humor de la película resulta bobalicón, a veces tanto que es difícil esbozar una sonrisa. Holmes y Watson ha sido objeto de furia por parte de la crítica internacional. Un exceso de bilis porque, si bien es tontaina, tampoco agrede a nadie. Y al fin y al cabo, sus autores no son responsables del hambre en el mundo. Es una especie de autofoto. ¡Oli! ¡Oli! ¡Vámonos, ponla! ¡Eso no es un lollipop! Su principal antecedente temporal son las comedias de tercera que representaban a Boti Costello. Quienes, por cierto, también metieron un bocado al universo del detective más famoso de Londres. Hay que contar con ellos y se revisa la historia del cine de humor norteamericano, pero hasta para el cinéfilo todoterreno supone un esfuerzo no bostezar con sus chistes borderlines. Lo llamativo es que esas películas se hacían en el marco de presupuestos ínfimos, y esta que no se ocupa ha tenido uno estimado en 40 millones de dólares. Tú y yo pegamos como el bistec y el pudding. Cal, esas dos cosas no pegan mucho. La crema de cacahuete y... Las chicas. Will Ferrell y John C. Rayleigh incidieron de la mano del director Adam McKay en dos comedias anteriores de idéntico corto tontorrón, pero mejores resultados. ¿Estás despierto? Sí. Te odio a muerte. Te daré una paliza que te cagas. ¡Te envallaré! Aquí está. Permítame que le presente al mejor... Holmes y Watson no solo no está repitiendo el impacto en taquilla de sus antecesoras, sino que, muy probablemente, es carne de Ratsy. Te quiero. ¡Watson! ¡Menudo pibón! Es deslumbrante, mi persona.